Hoy queremos mostrarte un espectacular ventilador con batería recargable. El ventilador incluye dos bombillos que puedes utilizar en cualquier momento cuando se vaya la energía. También incluye puerto USB para que puedas recargar todos tus aparatos electrónicos. Tenemos más, un espectacular módulo de energía solar, el cual te servirá para recargar el ventilador cuando no haya energía. Un ventilador potente de dos velocidades que puedes llevar a donde quieras sin necesidad de conexión eléctrica. Centro Comercial La Viña, todo en un solo lugar.